Un cordial saludo para todos, mi nombre es Luisa Vivo en Caucasia, esta es mi seña Y quiero mostrarles mi emprendimiento que es hacer trenzas Quiero mostrarles en compañía de mi prima como se hace Aquí vamos a empezar, miren Listo muchas gracias, como pueden ver así se realizan las trenzas Hasta luego, que estén bien Listo muchas gracias